Si tú tienes Bitcoin en tu portafolio, entonces tienes que ver este video. Hay un peligro inminente y quiero hablar en este video sobre eso. Me llamo Ronnie Rodrik. Bienvenido a Buenos Días Cripto. Si tú quieres ganar dinero con criptomonedas, entonces encontraste el canal correcto. Suscríbete, activa la campana y entra en mi canal en Telegram, porque en este canal en Telegram casi hay 30 mil personas que todos los días reciben al instante la mejor información para tener éxito y obtener grandes beneficios aquí en este mundo de las criptomonedas. Pero no te voy a quitar mucho tiempo porque eso es muy, muy, muy importante. Solamente te digo que también tenemos aquí un sorteo. Aquí abajo encuentras un enlace. Puedes entrar, puedes ganarte 250 dólares en Bitcoin y tenemos un patrocinador y hay noticias de este patrocinador que es Bybit. Ahorita te voy a decir. Pero entramos. Bitcoin se mantuvo bien y está con una tendencia ya ligeramente para arriba, pero hay un peligro. Quiero hablar sobre eso. Ha subido hasta 58.500 y la dominancia está más o menos al mismo nivel. Voy a analizarlo también. Ethereum muy bien, subió ligeramente 1.22% a 1.812. Se lo está negociando. Polkadot subió bien. Avax muy bien. Solana, Sem, Nemd, Kusama, VeChain, Binance Coin ha subido. ADA. ADA ha bajado un poco, ha considerado un poco. ¿Por qué? Porque mucha, mucha gente han comprado ADA esperando que entre en la bolsa. Y cuando entró en la bolsa de Coinbit Pro, algunas personas tomaron sus ganancias. Esa es la opción. ¿Por qué te digo? Toma tus ganancias. Si tú no las tomas, alguien más los toma por ti. No te preocupes. Filecoin también lo mismo. Como XRP también bajó, Litecoin bajó, Tezos, Monero, IOTA, Stellar bajaron. LINK subiendo, TETA también subiendo muy bien. RepBitcoin, Uniswap, Avalent, Synthetix, Engine, Sushi, Chilis, DAI. Bien, muy bien. Estamos, creo, de acuerdo que hoy más verde que rojo. Un muy buen día. ¿Qué va a pasar ahorita con los altcoins? Voy a hablar sobre eso. Aquí, mira, vemos a Bitcoin y lo que veo en el chart es el chart de una hora. Estás viendo que Bitcoin está actualmente todavía en este canal que ya hace unos días le estoy mostrando y pintando aquí. Dentro de este canal ascendente en que nos movemos en este momento, Bitcoin formó aquí un pequeño canal y actualmente está haciendo algo como un Falling Broadening Wedge, una cuña descendente que se abre. No sé. Mira, esto realmente es un patrón que suele romper más para arriba que para abajo. Entonces, es bueno. Sin embargo, aquí ves algo que se ve como un pequeño diamante. Se ve más bien como un papalote, pero bueno, así se llama, ¿no? Yo he hablado sobre eso ya como hace tres horas en Twitter. En Twitter, tú entras a mi cuenta en Twitter, ponle Ronnie, Ronnie y ahí tú encuentras esto. También en mi grupo en Telegram. He ya publicado eso a las 11 de la mañana. En la mañana ahorita son las 3 de la tarde. No sé qué hora, a qué hora vas tú a ver eso. Por eso es importante que estás en mi grupo en Telegram y por eso es importante que tú aquí estás suscrito al canal y activas la campana. Solo así YouTube te va a informar inmediatamente cuando yo subo un video. Ahora, este patrón de diamante realmente es un patrón de reversa. Aquí subimos desde abajo. Obviamente cuando subes tiene que venir de abajo, ¿no? Pero viene de abajo, subimos y este patrón es un patrón de acumulación, pero sueles romper para abajo. Sin embargo, como son las cosas, creo que va a romper para arriba. Y se puede medir de diferentes maneras. Si tú lo mires así, tomas eso para allá. Entonces llegamos aquí a un precio de $63.300. Eso casi, casi, casi coincide aquí con esta resistencia. Inclusive, es más, si lo hacemos bien aquí, si lo pintamos de esta manera y lo hacemos así. Ya tú sabes que como trader siempre tienes que estar un poco flexible con las líneas así como tú los haces. Y ahora tomas tú esta línea para acá. Vamos casi, 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 casi. Llegamos aquí. No, obviamente tiene que estar entonces aquí el breakout. Llegamos casi aquí. Y como tú siempre sabes, yo te digo, cuando hay estas confluencias, es muy probable que se va a dar, estamos en un movimiento para arriba. Yo lo veo muy probable que vamos a romper para arriba, pero también puede romper para abajo. Y también hay otra forma de medir eso. Tú puedes también medirlo desde aquí abajo porque realmente el movimiento empezó desde acá. Y si hacemos eso, y si tomamos aquí la medida, llegamos realmente a totalmente otro precio que también coincide, que también coincide aquí, inclusive más aún, más aún, que es el precio de $64.800. $64.800. Entonces, eso, eso sería algo que cambia todo, que cambia todo. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos un nuevo máximo histórico. Y tú sabes, yo había dicho en un video anterior, ahora básicamente estamos en una tendencia no bajista, pero sí hemos consolidado y llegamos aquí a un pequeño bajón. Si ahorita, si ahorita logramos de hacer un alto más alto que este, eso quiere decir que cambiamos otra vez, entramos en la tendencia alcista. Sin embargo, el peligro, tú sabes que te he hablado de un peligro. El peligro es de que este patrón rompe para abajo. Y suele romper para abajo más, 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 en más ocasiones que para arriba. Entonces, ojo, ojo con eso. Aquí estoy probando un nuevo indicador. Este indicador me dice, Bye, comprar, pero aquí también lo dijo. Y mira, sí, entonces, si te interesa todo ese tema de trading, entra hoy en la noche a las, a partir de las 8 tenemos una sesión de trading, de scalping, de swing trading. Ahí hay un trader profesional que te está mostrando cómo él hace las operaciones. Y tú solamente tienes que mirar y puedes copiar esas operaciones. Aquí abajo también te encuentras el enlace de Twitch. Lo hacemos por Twitch. Y también tú puedes, en el grupo de Telegram, en el grupo de Telegram o en el canal de Telegram, también encuentras este enlace si te interesa. O a las 8 de la noche, hora de Madrid. A la 1 de la tarde, hora de México. A las 2 de la tarde, hora de Bogotá. A las 3 de la tarde, hora de Caracas. A las 4 de la tarde, Buenos Aires. Entonces, esto es la situación. Hay peligro de que cuando sí rompemos para abajo, ¿cuál sería mi target? Entonces, mi target sería, entonces, más o menos, yo no creo que vamos a romper esta resistencia. El primer target para mí sería, otra vez aquí, esta línea, obviamente, estas se pueden tener un poco más flexible. Aquí, mira, ves que soporte, soporte, soporte. Resistencia, resistencia, soporte, resistencia. Entonces, aquí, 59, 900 es, creo, una resistencia bastante fuerte. Aquí, también, la hemos, ya ves, tenido. Entonces, sí, como coincide mucho eso, aquí estás viendo desde aquí, a las 18 de marzo, a las 3, 19 de marzo a la 1, casi pasó un día. Un día, esta distancia, si la vamos a medir, aquí ves, 23 barras, y si ahorita vamos a venir de acá y vamos a ir 23 barras, mira, ¿dónde llegamos? Y llegamos exactamente aquí, exactamente aquí. Ahora, mira. ¿Qué dices? ¿Alguien? ¿Tú? ¿Tú? Pues, esto es el punto donde yo digo que podríamos llegar cuando rompemos para abajo y este o este es el punto que pienso que podemos llegar cuando hay un rompimiento para arriba, no hay garantía. Aquí, tú sabes nada de lo que te digo, se puede considerar una asesoría financiera. No soy asesor financiero, no soy trader profesional, no soy alguna persona que tiene una licencia para poder ofrecer este tipo de servicios. Yo solo soy un alemán loco que habla en YouTube sobre criptomonedas. Entonces, tómate una foto, tómate un pantallazo y también tú puedes, hoy en la noche a las 8, seguir los pasos del trader. Aquí, mira. Aquí, tú sabes que yo uso la exchange Bybit. Bybit. Y ellos ahorita añadieron ADA, Cardano, Polkadot y Uniswap. Entonces, si tú quieres participar en esas sesiones en vivo, ver qué hace el trader, seguir, copiar sus pasos, entra en Bybit. Aquí abajo encuentras un enlace en Bybit. Regístrate en este enlace de Bybit. Por favor, porque necesitas eso. Sin eso estás frito, no puedes hacer nada. Puedes mirar. Ah, sí, qué bonito. No vas a ganar nada, entonces, muy bien, Cardano, Polkadot, Uniswap. En Bybit, una exchange que yo recomiendo mucho porque sí he probado muchos exchanges y no hay ninguna como esta. Inclusive, Binance, Binance, la supuestamente mejor, más grande, más liquidez, cuando hay esos fuertes, fuertes breakouts o breakdowns, cierra. ¿Sí? A lo mejor te ha pasado. Si te ha pasado, ponme un comentario si tú querías entrar en Binance con un movimiento fuerte y ya no pudiste. Bueno, aquí, Morgan Stanley, Morgan Stanley, una de las casas de finanzas más grandes del mundo. Quiero comprar Bithump en Corea. Acuérdate, Bithump había un problema legal y ellos estaban... Inclusive, cerraron por unos días operaciones. Luego querían vender esta exchange a Nexon, negociaron y nada. Y ahorita, imagínate, 2 billones. Pagaron 2 billones por algo que intercambia, intercambia activos de las cuales 99% de la población mundial ni siquiera sabe que existen. 2 billones. Imagínate esos programadores chinos, coreanos, ¿cómo programaron ahí unos estudiantes esta exchange? y hoy la venden en 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. Una exchange que intercambia monedas de las cuales la mayoría de la población en este momento aún piensa que son para videojuegos. No sé qué. ¿Sabes qué pasa cuando 10% de la población mundial entiende que son criptomonedas? ¿Sabes cuánto cuesta esta exchange, entonces? No te lo tengo que decir. Ok, ahora, Bitcoin. Bitcoin, aquí dice Cointelegraph hace una hora que hay una resistencia fuerte antes de ir a los 68.000. Eso podría coincidir con lo que te acaba de decir el diamante que nos puede hacer un pequeño dip hasta la resistencia y más para arriba. Ojo, lo que yo te digo que 55.900 es una estimación. Puede ser que bajamos mucho, mucho, mucho más. Pero hay que ver entonces cómo se resuelve todo en las próximas horas. Aquí tú ves también Cointelegraph nos ha puesto aquí una pequeña, un pequeño chart donde tú ves una resistencia entre 60 y 61 que no nos quiere dejar pasar y si la pasamos esta vámonos para la luna. ¿Quién viene? ¿Quién ya trae sus botas? ¿Tú traes tus botas y apuesta para ir a la luna? Yo sí las traigo bien. Ponme un comentario si tú traes tus botas y yo también. Cardano, Cardano, el CEO Charles Hoskinson, por cierto, lo tendría que invitar. ¿Quieres que invito a Charles Hoskinson al canal? Ok, ponme un comentario si mucha gente dice que quieren que yo invito a Charles Hoskinson, el CEO, el fundador de Cardano, lo voy a hacer. Ok, entonces, él ha hecho algo muy interesante. Él invirtió mucho dinero en publicidad y entró mucho, puso mucha atención en África. En África mucha gente no lo sabe, pero en África viven un billón de personas, un billón de personas y personas que tienen mucho problema con sus gobiernos, con el dinero, con los bancos. Muy inteligente y hizo algunas muy, muy buenas cooperaciones, contratos, colaboraciones que le van a traer millones, millones, millones de usuarios. Imagínate si ahorita un billón de africanos pueden ya decir a los bancos ¡Ah, déjame en paz! Yo uso Cardano. ¿Qué te gustaría cuántos millones de ellos felices de poder participar en operaciones financieras sin discriminación totalmente democrática van a comprar Cardano? ¿Cuántos millones? 10 dólares entran en el Cardano ¿Cuánto va a subir el precio de Cardano? Como pequeño consejo. Anthony Scaramuzzi, Anthony Scaramuzzi, él es el CEO, el director general de Skybridge y ellos tienen un fondo, un fondo de Bitcoin, fondo de inversión. Él dice, él dice que Bitcoin podría hacer el mismo, obtener el mismo crecimiento exponencial como Amazon. Como ya dice el título, Bitcoin como Amazon. Entonces, ya los grandes, los inteligentes de Smart Money están comparando Bitcoin con Amazon. ¿Te imaginas eso hace dos años? No, hombre. Bueno, si todavía no has invertido el último centavo que tú tienes en una buena criptomía, más que nada en Bitcoin, pues, ya no sé, ya no sé qué decirte. Y el Deutsche Bank, yo como siendo alemán, el Deutsche Bank dice, Bitcoin es demasiado importante importante para ignorarlo. Imagínate, antes los bancos decían, cuando se dieron cuenta que tú tienes que ver con criptomunas, te cerraron tus cuentas. Véngase, por favor, tráigase una bolsa para llevar su dinero y ya no lo queremos. No, 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 váyase, 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 fuera de nuestro sagrado templo, nuestro sagrado banco. Usted está ensuciando nuestro piso aquí. Y ahorita, ay, Bitcoin es demasiado importante. Ignorarlo. Bueno, a mí me causa mucha risa y yo estoy muy feliz. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Aquí abajo, déjame tu comentario. Dime si tú quieres que yo invito a Charles Hoskinson de ADA, entonces lo vamos a invitar y lo vamos a entrevistar aquí. También déjame tus comentarios. Siguen, siguen los sorteos y también ves un enlace donde tú puedes dar algunos pasos y también ganarte 250 dólares en Bitcoin, 250 dólares. Eso es bastante importante porque 250 dólares a lo mejor en unos meses o tal vez unos años van a estar miles y miles y miles de dólares. Y también nuestro patrocinador de Bybee te puedes ganar 100 dólares de bono para hacer trading. En Bybee aquí abajo tú tienes creo que si tú te depositas 0.2 bitcoins vas a recibir 200 dólares en bono. Cada persona no se sorteó. Lo recibes en bono y entonces puedes hacer lo siguiente. Depositas 0.2 bitcoins, lo dejas ahí y usas los 200 dólares para empezar a hacer trading y si tú ves wow, estoy ganando, eso me funciona. Estoy siguiendo en el canal de Twitch a Crypto Avances al Scalping estoy generando ingresos ya tú usas el resto de tu dinero o tu dinero porque ya estás usando el bono y si tú dices no, perdí todo el bono eso no es para mí perfecto, no tocaste el dinero. Muchas gracias y más tarde te veo en otro video donde voy a revisar unos proyectos muy muy interesantes de NFTs entonces no te lo pierdes dame un like comparte este video con amigos o en redes sociales ayúdame a crecer aquí y nos vemos en el próximo video chao